Sobre el hecho de que el tabernáculo tiene dos materiales básicos Tiene dos, perdón, sí dos materiales, madera y metal El metal puede ser plata, puede ser oro o puede ser bronce Estábamos viendo de que el metal habla de Cristo Y la madera habla de la humanidad del Hijo de Dios Que vino a tomar sobre sí un cuerpo para hacer la obra aquí en la tierra Y con él, para hacer la obra de redención vino el Cristo Bendito su nombre Bueno, 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 gloria a Dios En Éxodo, aquí encontramos el 27.1 Éxodo 27.1 dice Ahora esta madera de sitín fue usada en todo el tabernáculo y Dios fue muy específico En cuanto a usar madera de sitín Pudieron haber usado otro tipo de madera Pudieron haber buscado antes de salir de Egipto madera para hacerlo en los montes Por allá buscar el cedro o buscar otros que Pero Dios dijo madera de sitín Porque la madera de sitín es muy especial Es una madera que crece en el desierto En acacia, sitín, es lo mismo En inglés es shittim, shittim wood En el desierto Ahora ustedes se acuerdan Cuando empezamos nuestra jornada con el Señor Empezamos a dónde Bueno, pero en la No, pero, pero En cuándo ¿Dónde está Faraón? En Egipto Empezamos en Egipto Y después de salir de Egipto ¿A dónde entramos? El desierto Y después de salir del desierto ¿A dónde entramos? Después de salir del desierto ¿A dónde entramos? Canaán Y el desierto Es un lugar De prueba El desierto es un lugar difícil Y el desierto En la palabra de Dios Habla De prueba Habla de problemas Otros sinónimos Que hemos visto A través de diferentes clases Tenemos experiencias en el día Tenemos experiencias en En la noche Tenemos En Dios Y en nuestra propia vida Tenemos dolor Y placer El desierto Habla mucho del dolor Y ese lugar También En cuanto a los dos lados De Dios De exaltación Y Humildad Humillación Humildad Entonces Es el lugar De tribulación En otros En otros En otros En otras palabras Es un lugar muy difícil Atravesar Vamos a Deuteronomio 8 Y regresamos Bueno Deuteronomio 8 ¿Mucho qué? Hay que aprender La paciencia Cuando uno camina por allá Deuteronomio 8 Bienvenida Versículo 1 Deuteronomio 8 Versículo 1 Dice Cuidaréis de poner por obra Todo mandamiento Que yo os ordeno hoy Porque viváis Y seáis multiplicados Y entréis Y poseáis la tierra De la cual Juró Jehová A vuestros padres Y acordarte Haz de todo el camino Por donde te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el ¿Qué? En el desierto Para ¿Qué? Entonces el desierto Es un lugar de Para afligirte Para probarte Para saber Que estaba en tu corazón Si habías De Habías de guardar O no Sus mandamientos Y más abajo Bueno Siguiendo Y te afligió E hizo te Tener Hambre La aflicción Prueba Hambre Y te sustentó Con maná Comida que no conocías Tú ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que el hombre No vivirá De solo pan Más de todo Lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Tu vestido Nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha hinchado Estos 40 años Y si vamos Más abajo En el versículo 15 El 14 Dice Y se eleva Luego tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De siervos Que te hizo Caminar Por el desierto Grande Y espantoso Es un lugar Espantoso Y más espantoso Cuando estamos ahí ¿Verdad? Y un lugar Donde hay Serpientes Escorpiones Y Sed Serpientes Escorpiones Y sed Entonces el desierto Es un lugar Un poco difícil Y siempre Bueno siempre A fuerzas Tenemos que pasar Por el desierto ¿Sí? En diferentes épocas De nuestra vida Vamos a pasar Por el desierto En un sentido En nuestro crecimiento General Como en todas las cosas Pasamos por Experiencias ¿Verdad? Somos salvos Bautizamos Crecimos Y al rato Ya estamos En la esposa Pero en nuestras Jornadas diarias En nuestras épocas Constantes De vivir Y de crecer Tenemos que pasar Por estas cosas Vez Tras vez Tras vez Y Aries de nuestro ser Se van madurando Cada vez Vamos a decir Que mi brazo derecho Ya fue limpiado Por la sangre El fuego Y el agua Entonces mi brazo derecho Tiene que pasar Por el desierto ¿Sí? Y saliendo del desierto Entonces mi brazo derecho Se casa con Jesús Hay una nueva unión Con Cristo Una nueva entrega Una nueva humildad Que por allá Pero el resto de mi ser No ha sido Crucificado todavía No ha crecido todavía Y entonces el Señor Dice ahora Vamos a empezar de nuevo Y por allá Entonces dice Ahora la pierna izquierda Entonces la pierna izquierda Va a la cruz Sangre Fuego y agua Segunda vez ¿Sí? Y la segunda vez Mi pierna izquierda Tiene que pasar Por el desierto Y sale por acá Para casarse Con Jesús Pero todavía El resto de mi cuerpo No ha pasado por el desierto Pero con todo esto Poco a poco Como mi totalidad Voy avanzando Y avanzando Creciendo y creciendo Y creciendo Y creciendo Hasta llegar al momento Que ya puedo Entrar en la tierra De Canaán Entonces el desierto Es una cosa Que se va a repetir En nuestra vida Y cuando Cuando tenemos pruebas Cuando tenemos sed Cuando tenemos Aflicción Dolores Pruebas Problemas Uno puede tenerlo Por seguro Que uno está En el desierto Para aprender Enamorarse De aquel Que pasó Por el desierto Por nosotros De aquel Que vino Para pagar Por nosotros En esta vida Entonces La madera De Sittim Estamos hablando De la madera Del tabernáculo La madera De Sittim Crece En el desierto Crece En un lugar En un lugar Árido Se puede imaginar Al hijo De Dios Que 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 estaba En la gloria De su padre Porque así nos dicen En Juan Juan 17 Dice Glorifícame otra vez Con la gloria Que tuve contigo Y él estaba Allá arriba Donde había Abundancia De la palabra De Dios Abundancia Del amor Del Señor Abundancia De la luz Y de la vida No había No había Nada de muerte Nada de dolor Nada de sufrimiento Y Y tener que Bajar A esta tierra Llena de De enfermedades De maldades De De tribulaciones Entonces cuando Cuando él dejó Su trono Para venir A nacer aquí Es Es como que Él fue plantado Como un árbol En un lugar Es cierto En un lugar Feo Que se llama La tierra Que se llama La humanidad Entonces para Para que Dios Pudiera Explicar A nosotros La humanidad Y el sufrimiento De la humanidad Del Señor Jesucristo Dios escogió Un árbol En el desierto Para describir Esta porción De la humanidad De él Un árbol Que crece Solamente En lugares Áridos Y Jesucristo Estaba Dispuesto A venir A un lugar Donde no había No había Aguas En abundancia Como había Tenido allá Allá Él nada más Tenía que decir Al Padre Que hay de esto Y venían las aguas Él tenía nada más Que pensar Y el Padre Ya tenía agua Para su Ser Tenía que nada más Voltear Y ni siquiera Antes tal vez De pensarlo Ya venían las aguas Para su alma Él estaba en un lugar De mucha abundancia De agua Y por amor A nosotros Él vino aquí Para ser un árbol Seco Un árbol En un lugar Seco Lejos de la gloria Y lejos del amor De su Padre Bendito su santo nombre Y lo hizo Para que él pudiera Siendo Ser Siendo Ser Ser humano Siendo un ser humano Pudiera ser clavado En la cruz Del Calvario Si Porque Cristo Es Dios Y Cristo Tuvo su lado También Vamos a ver El lado Divino También tuvo Su tremendo Sufrimiento Pero el ser humano Tuve que pasar Por cosas muy feas Y Dios Nos hace pasar Por el desierto Para enseñarnos Para mostrarnos Lo que hay aquí Adentro de nuestra alma Y lo que hay Adentro de nuestro ser Pero el Señor Jesucristo Pasó por aquí Por el aspecto De la tribulación Y la sed Para demostrarnos De que nosotros Podemos Aún siendo En lugares Muy secos Y aún siendo En momentos Muy difíciles De nuestra vida Nosotros podemos Seguir adelante ¿Y qué hace Un árbol En el desierto Para sobrevivir? Entonces Es en el momento De dificultades Es en el momento De tribulación Y aflicción Que nosotros Como el Señor Jesucristo Debemos echar Un raíz O raíces Muy muy abajo Para buscar ¿De dónde salió El agua En el desierto? Hay aguas profundas Había pozos Pero agua de la roca Agua de la palabra Y es cuando menos Queremos estudiar Es cuando menos Queremos ir a la palabra De Dios Cuando menos Queremos Acercarnos Al Señor Cuando estamos Siendo afligidos Pero es ahí Que Dios Nos está dando La oportunidad De echar Nuestras raíces Un poco más abajo Un poco más abajo Un poco más abajo Para poder Para poder entender Que este mundo Como dice aquí No es lo que nos va a dar El sustento Dice Llevó su pueblo Por allá Para hacerles entender Que no solo Del pan Vivirá el hombre Más de toda Palabra Que sale De la boca De Jehová Y nosotros Nosotros pensamos Que la palabra De nuestras amistades Que el consejo Del pastor O de la pastora Que el ir a platicar Con un consejero De los problemas Y tiene su lugar Eso Para orientarnos Para orientarnos Darnos un desahogo De nuestros problemas Pero el verdadero sustento Es Cristo Jesús Nunca vamos a encontrar Vida Nunca vamos a encontrar Satisfacción Nunca vamos a encontrar Las aguas Que satisfacen Nuestra sed A menos que sea Con estas raíces Hasta ahí Y muchos cristianos No sobreviven En el desierto Porque no tienen Sus raíces Echados hasta abajo Hasta encontrar A Cristo Jesús Bendito sea Su santo nombre Amén Vamos a Isaías 53 2 Isaías 53 2 Empezando en el versículo 1 Es una profecía Cerca Del tremendo sufrimiento Del Hijo de Dios Es un capítulo Famosísimo En cuanto al Mesías 53 Y dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado El brazo De Jehová Y subirá Cual renuevo Delante de él El Hijo Subirá Como un renuevo Delante de Dios Y como raíz Y como raíz De tierra seca El Señor Jesús Es una raíz De tierra seca Por esta razón Dios Tomó Una madera De tierra seca Para decir Esto es mi hijo Esto es mi hijo Porque sabe crecer En lo árido En lo caliente En el lugar En el lugar De animales Espantosos En el lugar De dificultades En el lugar Lejos de la presencia De algo Que refresca El alma Este es mi hijo Haz un altar Haz una mesa Haz un arca Pero hazlo De madera Y citín Porque mi hijo Será Una raíz De tierra seca Bendito su nombre Amén Y si él no hubiera Si él no hubiera Echado esa raíz No hubiera llegado A la cruz Nosotros No entendemos El tremendo Sufrimiento Pero Pero imagínense Ustedes Que 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 viven En un En un paraíso Imaginen Un paraíso Hermosísimo ¿Verdad? Como en Con el trópico En una laguna Y pajaritos Bonitos Y Muchos Nada más Extienden su mano Y hay una fruta Deliciosísima Y Mucha luz Pero no calor Sino bien bonito El ambiente Nunca hay tormentas Un lugar así Bonito 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 Y de repente Los echen en el Sahara Sahara El desierto Allá de África O les meten ahí En el desierto De Nuevo México De Texas Donde no hay nada Y ustedes Están tan acostumbrados A vivir este ambiente Aquí del Del paraíso ¿Cómo se sentirían Ustedes? Muy mal Sería un choque ¿No? Muy feo Pero eso es lo que Pagó Él Por nosotros Fue su primer Fue su primer paso A la humildad Nacer En una tierra Habiendo dejado Toda la luz Y la gloria De su Padre Donde había abundancia De cosas Él vino Para echar sus raíces Y la humanidad La tierra El mundo No tiene sustento Él tenía que echar Su raíz Hasta abajo 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 Bendito su nombre La madera de Sitín Describe muy hermoso El Hijo de Dios Vamos a Lucas Aunque esto no tiene que ver Con Con Jesús Tiene que ver Con nosotros Pero nos demuestra Si lo encuentro Lucas 21 Vamos a ver Vamos a ver Si está ahí ¿Mande? ¿Cómo? Vamos a Mateo 7 Ahí sí Sé que está De ahí brincamos Mateo 7 Sí, pero Vamos a ver aquí Un pedacito Mateo 7 Versículo 24 Desde cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre Sobre la roca Y la roca es Es la peña Y la peña es Cristo Entonces El hombre Prudente Edifica Sobre la roca En el desierto En Canaan En donde sea Pero hay que echar Raíces ahí En la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios Que nos va a sostener No es la danza No son los gritos No es el La mucha bulla Es la palabra de Dios Que al fin de cuentas Nos va a sostener Cuando vienen Los vientos duros Y las pruebas Difíciles Y si no tenemos Raíces aquí Si solamente Hemos venido A danzar Y danzar Y danzar Y danzar Y danzar Pero no nos gusta Estudiar No echamos raíces Entonces tenemos Un raícito Pero cuando ya Empieza El viento Entonces Ya Ya se va cayendo Pero podemos Echar raíces Y agarrar La roca Para que nada Y la roca misma La roca misma Nuestras raíces Vienen para abajo Y la roca misma Nos cacha a nosotros Nos coge ¿Verdad? Nos entrelaza Con su fuerza Entonces ya no podemos Ya no podemos Ser tumbados Tenemos raíces ahí No es así No es así Cuando ya topamos Con esa roca Y Lucas 6 Lucas 6 Lucas 6 Lucas 6 Versículo 47 Lucas 6 47 Dice Todo aquel Que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Os enseñaré A quien es Semejante Aquí el señor Añade un poquito más Dice Semejante es Al hombre Que edifica Una casa El cual Cabó Y ahondó Y puso El fundamento Sobre La peña Y cuando vino Una avenida Del río Dio gran Ímpetu En aquella casa Mas no la pudo Menear Porque estaba Fundada Sobre La peña Entonces aquí Demuestra Que nosotros Siendo pecadores Tenemos que Ahondar Tenemos que Cavar Tenemos que Escarbar En nuestra tierra En nuestra carne Y cada vez Que vamos En el desierto Va a subir Mucha carne En las Tribulaciones Y pruebas Y la sed Y el hambre Va a subir Un montón De carne Y es la oportunidad De ir Escarbando Y sacando Toda esa tierra Toda esa mugre Que va saliendo Y al ir Escarbando Uno al rato Ya Sopa con la roca Y ahí puede Echar una raíz Más Para Afirmar Su casa Algunos dibujos Que tengo En los cuadernos Que hice allá En Indiana Tengo dibujos Así de la roca Y la casita Allá arriba Pero las raíces Ya entrando En la roca Y una vez En Chiapas Saqué fotos Una vez Que veamos Nunca yo creo Pero un día Que pudiéramos ver Las transparencias De México Que son muchas Tengo una Una foto O varias fotos De un lugar Cerca de Tuxtla Es un lugar De recreo Que había ahí Donde hacen picnics Pero había Un río Que salía De una cueva Y una catarata Y al río Aquí abajo Donde comía la gente Pero El momento Que entré En ese parque Vi una piedra Cuadrada Rectangular Como si hubiera sido Cortada con cincel Pero gigantesca Una roca gigantesca Pero bien cuadradita Como si salió De esa cueva En un momento dado Porque la cueva Estaba grande El agua Debe haberla arrastrado Pero las rocas Del monte O las rocas Del río Son lisos Son redondeados Por el agua Que corre así Pero esta roca Estaba bien cuadradita Aquí nos habla Lo cuadrado Las semillas Cuadradas Pero encima De esta roca Aquí estaba El río Aquí estaba La tierra Donde estaban Las floricitas Y la roca Aquí Pura roca Dura Up Parada Así la roca Y encima De la roca Estaba un árbol Creciendo Y las raíces Envolviendo Y viniendo Abajo Tremendo 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 Y yo dije Eso es lo que yo quiero ser Yo quiero tener Esa firmeza Y mostró Que si podemos Echar raíces Y podemos Sostenernos De la roca Porque si ese árbol Lo hizo En lo natural Ese árbol Pudo mantener Y el árbol Estaba bien Bien bonito Estaba vivo Pero estaba sacando Sustancia De la dureza De la roca En algún lugar Estaba encontrando Su sustento Bendito su nombre Y eso es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Quiere hacernos Una Si el tabernáculo Nos habla Acuérdense Siempre 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 De esto Cada vez que estudian El tabernáculo Que estudian Algo Aquí De los detalles El tabernáculo Nos está mostrando En primer lugar La cosa física Pero esta cosa física Está describiendo Al Señor Jesucristo Si Entonces cuando vemos El altar O el arca Vemos el altar O el arca Pero debemos mirar Más allá Para ver Que nos está diciendo De Jesús Y esto de la madera Nos está diciendo Que el Señor Jesucristo Pudo aguantar La tremenda Humildad De venir aquí A la nada Habiendo sido El creador Del mundo Y sobrevivir En medio De demonios En medio De maldades En medio De pecado En medio De tentaciones En medio De una guerra Espiritual Que ni siquiera Podemos imaginar Como el enemigo Como el enemigo Atacó a él A través De sus 30 años De vida Ni siquiera Lo podemos imaginar Y él se mantuvo firme Entonces podemos Podemos aprender Mucho De esta madera En cuanto al sufrimiento Y la victoria Del Señor Del Señor Jesucristo Habrá La raíz En su nombre Ahí no hay nadie Para ayudarnos Somos pobres Huérfanos Extranjeros Viudas Viudos Y ahí no hay nadie Para apoyarnos No hay nadie Para darnos la mano Es ahí donde tenemos Que echar raíz Abajo En Cristo Jesús Entonces Estudiando Y entendiendo Esta madera De sitín Es una madera Que es muy dura Y Dios quiere Hacernos Duras Personas Duras Pero no Duras De maldad Sino Duras Que pueden Resistir En contra Del pecado Que pueden Resistir En contra Del mundo Que pueden Resistir En contra De cualquier Cosa Que sube Adentro De nuestra Carne Nosotros Podemos Decir Pero no Yo voy A estar En la esposa Del Señor Jesucristo Yo voy Adelante Yo quiero Ese premio Yo amo A Jesús Esa dureza Es lo que el Señor Quiere formar En nosotros Y para eso Tenemos que echar Raíces Aquí abajo Hasta topar Con la roca El Señor Jesucristo Y esta madera También es Es muy Perdurable Aguanta Temporadas De sequía Largas Y sigue Vivo Largos Largos Y Dios Nos va a meter En tiempos Cuando la palabra De Dios Es como Paja seca En la boca Abrimos aquí Abrimos acá Y no entendemos Nada Y todo como que Está yendo mal En nuestra vida Y Dios Lo está haciendo Para probarnos Como leímos En Deuteronomio Para ver Que hay En nuestro corazón Pero Pero si tenemos Raíces aquí abajo Como Jesús Tenía Entonces podemos Perdurar Podemos aguantar Y tolerar Esta prueba Y salir bien En una nueva unión Con Cristo Jesús Porque es después Del desierto Donde tenemos Unión Bendito Su santo nombre Amén Y también Es resistente Resiste Todo tipo De plaga ¿Eh? Quita tu saco Si yo no puse Dios quiere hacernos Resistentes Resistentes Para Todo tipo De insecto Todo tipo De bichito Todo tipo De animalito Que se nos quiere Pegar Lagas Insectos Un día Un día estudiamos De ese tipo De cosas Y Y Y salir Con bien A pesar de Enfermedad Espiritual Estoy hablando Espiritualmente A pesar de Parásitos Espirituales A pesar de De tantas cosas Que vienen a pegarnos Para tumbarnos Debemos ser Resistentes Como el Señor Jesucristo Fue Resistente Bendito sea Su nombre Y esta madera Era muy Hermosa Somos hermosos Cuando estamos En el desierto Dicen que Tiene un dibujo Muy Muy hermoso A mi me gusta Esto de No se como se llama Esta madera En español Es oak En inglés Y El dibujo De la madera Es muy bonita A mi me gusta Mucho la madera Es muy bonita Y entonces La madera De sitim Debe ser Mucho más Hermosa Que eso A mi me encanta La madera Y si nosotros Aprendemos A echar la raíz A la roca Y somos Somos duros En contra Del pecado Y en contra De las cosas Que el enemigo Usa Para tumbarnos Nos volvemos Perdurables Y resistentes Cuando andamos Por el desierto Y las personas Se nos acercan No van a No van a sentir Cosas feas Sino van a ver La hermosura Que esta Esta cosa Ha hecho Nosotros Todos nosotros Tal vez Hemos conocido Personas que han Sufrido mucho En sus vidas Y personas Con Cristo Y a pesar Del sufrimiento Son personas Tremendamente Hermosas En su interior Porque La fibra Y el dibujo Del Señor Jesucristo Está dentro De ellos Y eso es lo que El Señor Quiere hacer Con nosotros Y aunque Ya al rato Vienen con la serrucha Para cortarnos En pedacitos Lo único Que de ahí También sale Es hermosura Del Señor Jesucristo Porque cuando Le clavaron En la cruz Lo único Que el dijo Era padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen El se preocupó Por su madre En el momento Del dolor Horrorísimo Y esta madera Refleja La naturaleza Del Señor Jesucristo En nosotros Y demuestra A nosotros Que el mismo Hijo de Dios A pesar De tremendos Dolores Y sufrimiento No perdió La hermosura Sino Traspasó Esa hermosura A esta madera Para que todo El mundo Lo viera Y muchas En muchas Ocasiones Lo vieron En su vida En sufrimientos Aquí y allá Siempre había El testimonio De su dulzura Un testimonio De su perdón Un testimonio De su gracia Hacia el ser humano Pecador Y esto es lo que salió No quejas No murmuraciones No Nadie me quiere No palabras De este tipo Sino la hermosura Del Señor Jesucristo Entonces Que Dios Nos haga Madera De sitim De esta manera Bendito su nombre Vamos a Juan 4 Juan 4 32 Juan 4 32 Dice Y él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis Entonces Los discípulos Decían uno al otro Si le habrá Traído Alguien De comer Dicele Jesús Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Amén Y Versículo 10 Es la mujer Samaritana Y dice Respondió Jesús Y dijo Si conocieses El don de Dios Y quien es El que te dice Dame de beber Tú pedirás De él Y él te dará Daría Agua Viva Entonces Dios tiene Comida Y Dios tiene Agua Para darnos Que ni siquiera Imaginamos Lo único Que tenemos Que hacer Es ir A donde está Y uno De los lugares A donde Encontramos Comida Sustento Agua Para satisfacer Es en el lugar Abajo En la roca De Cristo Jesús Amén Bendito Su santo Nombre Entonces Vamos a pedir Que el Señor Nos haga Que el Señor Nos haga Estamos En una clase Niños Lo voy a poner Ahí Con sus Orejas Vamos a pedir Que el Señor Vamos a pedir Que el Señor Nos haga Madera de citín Que reflejemos Esta naturaleza Del Señor Jesucristo Amén Pónganse de pie Vamos a dar Gracias a Dios Por su palabra Y vamos a pedir Al Señor Que nos ayude En este día Bendito Jesús Agradecemos Señor La oportunidad Que tú nos has dado En esta vida De convertirnos En tu naturaleza Convertirnos Jesús En esto Que tú has puesto Por delante De nosotros Primero Para que nosotros Podemos ahora Entender que no es Con la criatura No es con la creación Sino que Son las aguas Y la comida Que viene de ti A donde debemos A donde debemos Tener nuestro sustento Padre eterno Bendice tu palabra Aviva tu palabra Pon tu palabra En nosotros Para que seamos Hacedores Para poder cavar Y extender Nuestras raíces Hasta abajo Hasta encontrar la roca Queremos ser Raíz de tierra seca También Jesús Que no dependiendo De nada Ni de nadie Nosotros podemos Tolerar Y aguantar El desierto Y salir con bien Con una nueva unión Contigo Y una hermosura Señor Que solamente Tú puedes poner En nosotros Gracias Jesús Por esta clase Los que estuvieron Bendícelos Padre Porque lo pedimos En tu santo Y bendito Y glorioso nombre Gracias Padre eterno En tu santo Santo nombre Y perdónanos Jesús Nuestra ligereza Perdónanos Jesús Nuestra falta De seriedad En cuanto a tu palabra Porque nosotros Estamos aquí Aprendiendo Ayúdanos Padre A mostrar Cristo Que tenemos Gratitud Por lo que Tú nos das Ayúdanos Señor A tener Más amor Ayúdanos Jesús A tener Más gratitud Perdón A nuestras fallas Y pedimos Ahora Señor Que tú estés Con nosotros En el resto De esta noche En la oración Porque lo pedimos En tu santo Y bendito nombre Amén 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 Señor Les bendiga Welcome Welcome Tenemos una visita De la muchacha Le June Que viene de Where are you from? Austin, Texas Va a estar aquí Este fin de semana Con nosotros Gracias 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 por ver el video.